...y a desespumar se ha dicho... ...vamos a quitarle un poquito de espuma... ...que tiene ahí mucha... ...para que esté más limpita nuestra cazuela... ...le damos así, si queréis... ...o le dais para los lados... ...y cogéis así... ...sin cojeaba por supuesto... ...o le dais así un movimiento en los lados... ...y se va hacia el centro la espumita... ...como queráis, de verdad... ...un poquito, recogemos aquí... ...lo he bajado mucho... ...un poquito más alto hombre Enrique... ...venga, espumita, le quitamos estas impurezas... ...después irás levantando un poquito más...